Música Bajo la premisa de luchar a fondo contra de la corrupción y restablecer el tejido social roto, Rutilo Escandón Cadenas llegó a sus primeros 100 días al frente del gobierno de Chiapas. Agradeció la confianza de los chiapanecos y refrendó su compromiso de hacer valer la justicia y buscar el bienestar de todas y todos los chiapanecos. En poco más de tres meses se han logrado avances importantes en beneficio del pueblo de Chiapas. Gestionó ante el gobierno de la república 302 millones de pesos para pagarles a los maestros lo que el gobierno anterior dejó sin hacerlo. Ya se pagaron los primeros 128 millones. Junto a la federación iniciaron los trabajos de reconstrucción de viviendas para los que en una primera etapa se invertirán 2.700 millones de pesos. Respecto al tema de migración, Rutilo Escandón ha reiterado la disposición de su gobierno de sumar esfuerzos y recursos para garantizar la seguridad de las y los migrantes que transitan y permanecen en el territorio chiapaneco, recibiéndolos de manera humanitaria y con estricto respeto a sus derechos. Aseguró el mandatario chiapaneco que su gobierno está decidido a sacar adelante a Chiapas. Es un reto muy grande, pero dijo que lo logrará porque tiene el respaldo decidido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo porque tenemos, dijo de nuestro lado, a la gente que tiene hambre de un cambio verdadero. Durante los primeros 100 días de gobierno se está trabajando en fortalecer el sistema de salud con el abasto de medicamentos en todos los hospitales y clínicas del Estado, principalmente en las zonas indígenas y de alta marginación. Así también se entrega equipamiento para reforzar la red de frío de centros de salud y otros servicios de especialidades médicas. Estos son, pues, solo algunos puntos, sin dejar a un lado los resultados de la mesa de negociación que diariamente se realiza con el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y todas las policías para resguardar el orden para combatir la violencia aquí en Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.